... ...manzanas, melones, albaricoques. En los últimos 10 años, el consumo de fruta se ha triplicado en toda Europa. Pero las cifras oficiales ocultan la insana verdad. Aunque hoy día existan más opciones y más demanda que nunca, la gente ha dejado de comprar fruta fresca. ¿Se están aprovechando los fabricantes de que nos consta que la fruta es buena para nuestra salud, para vendernos productos procesados? Lo que es indudable es que la gente está realmente interesada en los beneficios para la salud de la fruta y la verdura, así que es lógico que los fabricantes, la gente del marketing, intenten capitalizar la demanda de todos aquellos productos que son naturales. ¿De alguna manera se ha convertido la fruta en una herramienta comercial más que la publicidad puede explotar para llegar a tantos consumidores como sea posible? Los consumidores no deberían verse obligados a convertirse en detectives con una lupa en la mano e invertir 10 minutos con cada lista de ingredientes para verificar si les están engañando. ¿Puede la manipulación de la fruta, tal y como nos la da la naturaleza, tener un impacto en la salud del consumidor? En lo tocante al placer y al sabor, estos brebajes son absolutamente perfectos, pero en lo que concierne a la nutrición, en mi opinión, no tienen ningún valor. ¿Qué ocurre con métodos como la ultracongelación, el horneado y otros procesos industriales? Es como si le hubiéramos pedido a la industria agroalimentaria que masticara y digiriese los alimentos por nosotros. Observaremos la dieta de una familia típica y veremos que con la fruta se pueden cometer multitud de tropelías. Zumo de fruta, yogures, mermeladas, galletas, compota y frambuesas congeladas. ¿Pero es toda esta comida procesada realmente beneficiosa para nuestra salud? Asegurarnos de comer suficiente fruta es esencial para llevar una dieta sana. Es rica en vitaminas, minerales, fibra y evita enfermedades cardiovasculares, cáncer, obesidad y diabetes. Nos encontramos en París, donde Clementine hace todo lo que puede para que sus hijos, en pleno crecimiento, coman la mayor cantidad de fruta posible. Es importante que los niños coman entre una y cinco piezas de fruta cada día. Pero normalmente la consumen en compota. Y no suelen consumir fruta fresca. Manzana, mango y guayaba o manzana y piña. Clementine no siempre tiene tiempo para comprar fruta fresca. El problema es que se estropea enseguida, después de comprarla. Cuando compro fruta, es cierto que se estropea enseguida. Scott, cariño, creo que quiere un poco. Le encanta la compota. Toma. Darles fruta procesada como compota es mucho más fácil. Para mí es muy importante comer fruta. Puede que sea por la publicidad, pero creo que es importante para su salud y para la nuestra también. Está bueno. ¿Por qué te gusta? Porque tiene mucha fruta. ¿Pero tiene la fruta procesada el mismo valor nutricional que la fruta fresca? Consultamos con una nutricionista. Pascal Moday nos va a hablar acerca de varios zumos de fruta que aseguran ser increíblemente sanos para nuestra salud. ¿Pero lo son realmente? Los nutricionistas recomiendan comer cinco porciones de fruta y verdura cada día. Esto equivale a 400 gramos de fruta y verdura al día, que son beneficiosos para nuestra salud. Y podemos considerar que una porción de zumo de fruta puede formar parte del aporte de frutas y verdura del día, siempre que el producto se elabore con un 100% de fruta natural. Yo pienso que los zumos de fruta son absolutamente deliciosos y los podemos beber también por placer, pero no necesariamente por la vitamina C, que sí podemos encontrar perfectamente en una lata de judías. Las bebidas de fruta vienen en una gran variedad de formas. Zumos gaseosos, zumos frescos en cartones, zumos concentrados, zumos elaborados con un 100% de fruta y batidos. Echemos primero un vistazo a los batidos, una de las bebidas de moda en el mercado actualmente. ¿Bebemos un vaso? Vamos a probar el de kiwi. Te ha tentado desde el principio. Creo que me va a dar una inyección de energía. Lo mezclamos bien, porque los batidos contienen fibra. La fibra de los batidos nos hace sentirnos llenos y nos ayuda con la digestión. Además, retiene las vitaminas y los azúcares naturales que se encuentran en la fruta fresca. Está muy dulce. Efectivamente. Este producto parece sano, pero no debemos dejarnos engañar por el marketing. No olvidemos que el envase es un elemento publicitario. Así que esto es publicidad. De manera que cuando lo bebemos tenemos la impresión de que vamos a estar en superforma. Pero no podemos estar en superforma bebiendo únicamente zumo por la mañana. Es simplemente una herramienta de marketing para crear en nosotros la necesidad de beber más zumo. Los batidos contienen una gran cantidad de azúcar, así que probablemente lo mejor es evitar beber demasiados e incorporarlos a una dieta equilibrada. Pero ¿es realmente la fruta de nuestro batido tan perfecta como la pintan en el envase? En París, la Sociedad para la Protección del Consumidor, Foodwatch, lucha contra trucos legales como este, utilizados por los fabricantes para engañar a los consumidores. El envase de este batido anuncia fresas y moras, pero estos no son los principales ingredientes. Este producto no solo está compuesto por fresas y moras. Por ejemplo, este está compuesto por un 40% de manzanas, un 4% de fresas y un 6% de moras. Lo que significa un 10% de fresas y moras en total. Pero ello no impide que la marca enseñe solo estas frutas en la parte frontal y en los lados del envase, aunque el producto esté hecho esencialmente de manzanas. Es legal, es cierto, pero no es legítimo. Los consumidores no deberían verse obligados a convertirse en detectives con una lupa en la mano e invertir 10 minutos con cada lista de ingredientes para verificar si les están engañando. Muchos fabricantes recurren a estos trucos, que podemos llamar trucos legales, que intentan seducirnos y, sobre todo, aumentar su margen de beneficios. Es más barato utilizar zumo de manzana que incluir frutas más caras y con un aspecto más atractivo, que se enuncian en la parte frontal del envase. Es incuestionable. En este caso se trata de un truco especialmente burdo. Un kilo de moras es, como mínimo, 10 veces más caro que un kilo de manzanas. Este anuncio publicitario está protagonizado por un grupo de divertidas frutas que bromean y bailan. Parecen estar pasándolo en grande. Nos invitan a pensar que estas bebidas nos proporcionarán la misma dosis de energía que la deliciosa fruta. ¿Pero es esto cierto? En el supermercado, los pasillos están siempre llenos de zumos y bebidas gaseosas. Mary Jo Amiot Carlin es especialista en vitaminas. Mary Jo y la experta en frutas de su departamento van a guiarnos de la mejor manera posible a través de la maraña que constituye el fraude de la fruta. Aquí encontramos bebidas gaseosas junto a zumos de fruta, una táctica comercial habitual utilizada por fabricantes de bebidas no muy saludables. Este es uno de los productos líderes del mercado, un producto muy publicitado como zumo de frutas. Pero cuando vemos el contenido tiene solo un 5% de zumo y el resto es agua y azúcar. De hecho, esto no es un zumo en absoluto. Se trata más bien de una bebida refrescante. Es una bebida refrescante, pero es un producto de uno de los fabricantes y distribuidores de zumo de fruta más importantes del mundo. Y solo contiene un 5% de zumo. Sí. A veces cuando reabastecemos los pasillos, le preguntamos a la gente que compra zumo de fruta que piensa que contiene el producto. Y nos damos cuenta de que en realidad no tienen ni idea de lo que están consumiendo. El objetivo principal de los consumidores que compran zumos de fruta es su salud. Buscan algo que tenga un alto contenido en fruta en contraposición a una bebida gaseosa. Pero aquí tenemos un producto que está compuesto básicamente de agua, azúcar y un poco de zumo. No es la saludable delicia que nos han hecho creer. Solo el 5% de zumo de fruta. Los zumos con un 100% de fruta son una historia completamente diferente. Como su propio nombre indica, están hechos con un 100% de fruta natural y representan la mitad de los zumos de fruta que se compran en Europa. Para poder atender la demanda, los fabricantes sacan constantemente nuevas gamas o las denominadas ediciones especiales. Uva, grosella negra y arándano. Este producto es rico en antioxidantes, que son los polifenoles. Y estas moléculas son reconocidas por tener propiedades antiinflamatorias y también propiedades biológicas que contribuirán a una buena salud vascular. Mientras algunos pueden ser ricos en vitaminas, la mayoría de los zumos con un 100% de fruta natural son principalmente ricos en azúcar. El de uva tiene casi 15 gramos de azúcar. ¿Y el otro? El de piña, 11 gramos. Se sabe que las uvas aportan mucha azúcar. 15 gramos de azúcar por cada 100 mililitros de zumo de uva. Es equivalente a 5 terrones de azúcar por vaso. Todos los zumos no son elaborados igual, a pesar de lo que los llamativos envases puedan decirnos. Pierre Chandon es investigador en una de las más importantes escuelas de marketing de Europa. Es un apasionado de la salud. Basta con echar un vistazo a su escritorio. Es un experto en los efectos que el marketing tiene en el comportamiento dietético y descubrió que los zumos de fruta 100% natural no siempre son fiables. La fruta es buena, pero debemos prestar atención. Dos naranjas contienen 100 calorías. Y dos vasos de zumo de naranja de tropicana, por ejemplo, contienen 220 calorías. 500 mililitros representan 220 calorías. Así que aquí tenemos 100 calorías y aquí 220 en dos vasos. Pierre llevó a cabo un estudio sobre las creencias de los consumidores acerca de las calorías en los zumos de frutas. Comparó dos bebidas. Una que no contenía fruta y otra en la que se afirmaba que contenía manzana. Pedimos a la gente que comparase una lata de zumo de manzana sin azúcar añadido con una lata de Coca-Cola. La gente creía que el zumo de manzana tenía un 45% menos de calorías que la Coca-Cola. Y la realidad es que el zumo de manzana contiene un 10% más de calorías. Una lata de Coca-Cola 139 calorías, una lata de zumo de manzana 154. Esto es un ejemplo perfecto del efecto halo, que nos anima a creer que algo que se supone que contiene manzana tiene que ser bueno para la salud. Es obligatoriamente bueno en todos los sentidos. Hay más calorías en un zumo con un 100% de manzana que en una Coca-Cola. Los anunciantes siempre intentarán vendernos productos, aunque no necesariamente los que contienen menos calorías. Lo que es indudable es que la gente está realmente interesada en los beneficios para la salud de la fruta y la verdura. Así que es lógico que los fabricantes, la gente del marketing, intenten capitalizar la demanda de todos aquellos productos que son naturales, que contienen fruta y verdura, vendiéndonos productos que son ciertamente deliciosos, pero que no son equivalentes a la fruta y la verdura clásicas, la verdadera fruta y verdura. Hay una categoría de zumos que crea una enorme confusión. Néctar de fruta. Esto es lo que Helen y Clara, dos clientes de este gran supermercado, quieren comprar. Néctar de manzana. ¿Qué quiere decir néctar de manzana? Néctar de manzana quiere decir que contiene mucha fruta, más que un simple zumo de naranja. Como anuncia en la etiqueta, contenido en fruta, mínimo un 60%. Tiene mucha más fruta que agua. ¿Y qué es mejor para la salud? ¿Qué es mejor para la salud? Es mejor comprar néctar. Pero, ¿de qué está hecho exactamente este puré superfuerte? Visitamos a un fabricante para averiguarlo. Residente en la región Ródano-Alpes, en Francia, Alain Miliad lleva 10 años distribuyendo su néctar de fruta por todo el mundo. Su especialidad es el zumo hecho con fruta de alta calidad. Su volumen de producción puede que no sea equiparable al de los gigantes de la industria, pero la fruta se procesa de una forma similar. Se reunió con nosotros en la finca de uno de sus proveedores de melocotones. Estos están maduros, están listos, ¿verdad? Sí, ya hemos hecho una cosecha. ¿Sí? Ya hemos hecho una cosecha. La próxima es esta semana. Cuando vuelva a hacer sol. El proceso de pasteurización industrial solo tiene 40 años de antigüedad, así que es una industria relativamente nueva. Nosotros intentamos jugar un papel diferente y distinguirnos de los industriales que trabajan con grandes cantidades, lo que no les permite conseguir la misma calidad que yo pido a Philippe. Así que, en definitiva, sí, somos diferentes. Y también en el precio. Alain vende su zumo a 9 euros el litro. Su secreto, procesar la fruta solo cuando está madura. Y tiene varios trucos más bajo la manga. Cuando apretamos, vemos cómo sale el jugo con el color típico del melocotón, un rojo intenso. Y cuando abrimos la fruta, vemos que tiene un color muy rojo, muy vivo. Sí, tienen un color muy vivo este año. Hay muchas variedades. Y Philippe tiene clones de variedades muy específicas, de los años 60, ¿no es así? De los años 70. 60, 70. Que tienen un color muy intenso y un perfil aromático que se corresponde con el auténtico melocotón. Estos melocotones retro están a punto de ser transformados en zumo. Primer paso. Para asegurar un producto de calidad, la fruta se selecciona a mano. Para evitar la oxidación, todo se hace evitando el contacto con el aire dentro de estos tubos. Luego pasan a la máquina de pasteurización. Calentamos el producto hasta que queda casi inerte. La pasteurización elimina los microbios para que el jugo se pueda conservar durante más tiempo. Pero hacemos una pasteurización muy suave, lo que significa que no superamos los 100 grados como se hace en la mayoría de los procesos. Llegamos hasta los 90 grados. ¿Y cuál es la diferencia? El aroma. Cuanto más calientas, más quemas el azúcar y más modificas las moléculas aromáticas y lo que obtienes al final es un producto insípido. La fermentación se evita con la pasteurización, pero ello conlleva la pérdida de parte del valor nutricional de la fruta. La verdad es que el mejor zumo de fruta es el natural y no pasteurizado. Con la pasteurización, pierde algunos de sus nutrientes. Mientras que un zumo de fruta fresca conserva todos los nutrientes. La mitad de la vitamina C que se encuentra en los zumos y néctares se elimina durante la pasteurización. En este tipo de zumos, el porcentaje de fruta fresca desciende de forma significativa. El consumidor cree que los néctares son un producto mejor que el zumo. ¿Por qué? Porque una botella de néctar tiene cierta densidad que le hace tener un aspecto más sustancioso. ¿Por qué? Porque hemos utilizado la pulpa. La pulpa de la fruta, no el jugo, que luego hemos diluido en agua y azúcar. ¿De qué está hecho entonces este tipo de zumo? Pulpa, agua y azúcar, sin duda no aconsejable para ingerir cinco veces al día. La razón principal para comprar zumo de fruta en los grandes supermercados es efectivamente la salud. Nosotros no jugamos realmente esa baza, porque el ADN de nuestra marca es el placer, el disfrute. La última fase para Alain y su equipo es la más complicada. El destino del sabor final del zumo depende de si añaden o no más cantidad de un ingrediente clave, el azúcar. En lo que respecta al color, creo que es normal. La primera producción fue igual, ¿verdad? ¿Y el equilibrio entre acidez y dulzor? Yo esperaba un sabor más dulce, ya que los melocotones estaban muy maduros, pero con los valores porcentuales de azúcar que habéis añadido, está muy equilibrado. Está bien. Alain queda satisfecho con el dulzor del zumo. El zumo está listo para ser distribuido por todo el mundo. Pero, ¿con este proceso existen consecuencias graves en lo que concierne a nuestro consumo de fruta? Algunos investigadores piensan que pueden existir. Thierry Sucard lleva trabajando más de 15 años para llamar la atención sobre estas cuestiones. Vamos a visitar la sede de su editorial, que publica trabajos científicos especializados en nutrición. ¿Qué ocurre entonces con la pasteurización que convierte la fruta fresca en un peligro para la salud? Gradualmente, con el proceso de transformación, se van a perder una serie de propiedades de la fruta, densidad, fibra, algunos antioxidantes. Y luego, si llevas a cabo tratamientos térmicos, es decir, si la calientas, podrías modificar ciertos equilibrios o incluso introducir nuevos componentes que no estaban en la fruta original y que podrían causar problemas. Pero, en términos generales, el cuerpo no asimila de la misma forma la fruta fresca que, por ejemplo, el zumo de frutas. Si alguien dice, a mí realmente la fruta no me gusta y, sin embargo, me encanta el zumo de fruta y, en vez de comer dos, tres o cuatro piezas de fruta cada día, bebo dos, tres o cuatro vasos de zumo de fruta, llegará un momento, después de 10, 15, 20, 25 o 30 años, que posiblemente esa persona tenga que afrontar problemas de salud como sobrepeso, diabetes o enfermedades cardiovasculares. Algunos médicos aconsejan no beber ciertos tipos de zumos en absoluto. Tomemos, por ejemplo, el zumo de pomelo. Es rico en vitaminas, pero, en realidad, muy peligroso cuando se combina con medicamentos corrientes. El profesor Jean-Louis Montastruc es el director del Centro de Farmacología Médica de la Facultad de Medicina de Toulouse. Con ciertos medicamentos sucede lo que nosotros denominamos un riesgo de interacción farmacológica con el zumo, es decir, tanto con el zumo de fruta natural como con el que encontramos en los comercios. Nuestro organismo absorbe los medicamentos y las enzimas del hígado los disuelven. El zumo de pomelo es lo que nosotros llamamos un inhibidor enzimático, de manera que el efecto del medicamento se prolongará y existirá un riesgo de sobredosis. Esta interacción afecta a uno de cada dos medicamentos. Entre los medicamentos afectados se encuentran los que se utilizan para el tratamiento del colesterol, la hipertensión arterial y la diabetes. El problema es que los médicos no siempre son conscientes de ello. Los médicos deberían haber oído hablar de esto. Algunos son plenamente conscientes y otros no tanto. Por eso yo creo que es necesario recordar a la gente que existe ese riesgo, que no es un riesgo teórico, sino un riesgo que ha sido validado y perfectamente demostrado con consecuencias preocupantes para muchos pacientes. Según una investigación canadiense, existen más de 85 medicamentos que pueden causar problemas médicos si se toman con pomelo. ¿Qué hemos descubierto entonces hasta la fecha? Los zumos hechos con un 100% de fruta conservan las vitaminas de la fruta, pero la pasteurización puede hacer que los niveles de vitamina desciendan. Los batidos retienen más los beneficios de la fruta fresca, pero son altos en azúcar. Los zumos de néctar altamente concentrado están hechos con agua, azúcar y pulpa de fruta calentada. Y algunos de nuestros refrescos de frutas favoritos, hechos de fruta, agua y muy poca fruta, deberían consumirse siempre con moderación. ¿Qué aperitivo queréis? Volvemos con Clementín y su familia. Para que sus cuatro hijos coman fruta, tiene un pequeño truco. Fuera de temporada, Clementín puede seguir comprando frambuesas congeladas en el supermercado. Una tarta de frambuesa para ti, Clea. Aunque la verdad es que podéis compartirla todos, ¿eh? La he comprado al salir del colegio. He comprado esta tarta porque tiene fruta. Es una mezcla de azúcar y fruta, así que combina las dos cosas. Y pienso que es bueno para ellos comer fruta. Prefiero comprarles una tarta de frambuesa que un relámpago de chocolate. A los niños les encantan las frambuesas, aunque sean frescas y sin procesar. Para entender cómo es posible que estas vallas tan delicadas se conserven enteras cuando se usan en la fabricación de tartas, una empresa accedió a mostrarnos cómo congelan las frambuesas. Para obtener más información, viajamos a Serbia. Con una producción de 90.000 toneladas al año, Serbia es el segundo mayor productor mundial de frambuesas. La ciudad de Arilje es considerada una de las capitales mundiales de la frambuesa. Esta es la pequeña ciudad de Arilje, el epicentro de la producción de frambuesa en Serbia. Aquí se habla de la frambuesa día y noche durante todo el año. Los serbios llamamos a la frambuesa el oro rojo de Serbia. Dado que las frambuesas solo se pueden recolectar a mano, una de las ventajas de trabajar en Serbia es que los costes laborales son más baratos que en otros países europeos. Ese es el motivo de que esta empresa de ultracongelados se haya establecido aquí. He quedado con un cooperativista al que no conozco, pero que forma parte de la lista de cooperativas que acabamos de adquirir. Su nueva adquisición es el vigente campeón de Serbia en recogida de frambuesas. En poco más de una hectárea este hombre es capaz de recolectar 30 toneladas de frambuesas en un solo año. Cantidades ingentes de frambuesas que Dragana debe examinar cuidadosamente. La planta está bien cargada de frutas en diferentes etapas de maduración. Las más pequeñas estarán listas para recolectar de aquí a unos 25 días. Las frambuesas son frágiles, así que rociamos las hojas con fertilizantes y también le añado mis propios productos. Aunque sea el campeón de Serbia, este recolector tiene que cumplir con los estándares de la Unión Europea. Europa ha hecho un gran esfuerzo para la estandarización de los pesticidas y Serbia todavía no forma parte de la Unión Europea. Tenemos unas pocas moléculas que no son aceptadas en Europa, así que las hemos eliminado de nuestros programas de tratamiento para cumplir con las normas de la Unión Europea. Durante la temporada de la frambuesa, las entregas son constantes. Cientos de productores dejan sus mejores vallas para ser congeladas. En primer lugar, las frambuesas se almacenan en una habitación fría antes de ser seleccionadas en la fábrica. Se congelarán lentamente durante un periodo de 11 horas. Aquí permanecerán durante meses congeladas y olvidadas hasta que un día... Aquí tenemos unas frambuesas completamente congeladas para ser seleccionadas más adelante. ¿Lo oye? Cuando suenan así como canicas de porcelana, sabemos que están perfectamente congeladas. Estas valiosas frambuesas son demasiado frágiles para lavarlas con agua. Requieren un cuidado especial. A la hora de comprar, los consumidores quieren un producto entero. Es una fruta que tiene forma de U, hueca por dentro y compuesta de semillas individuales, de modo que es muy frágil. La llamamos la reina de la fruta. Hay que saber manipularla y no tenemos más remedio que seleccionarla manualmente por el hueco que tiene en el centro. Las mujeres retiran todas las frutas que no cumplen con los estándares, conocen las especificaciones y tenemos unos pliegos de condiciones de nuestros clientes que debemos respetar. Esta es demasiado oscura. Y esta demasiado pequeña. Estas frambuesas de la variedad Villamette soportan bien la descongelación. Por eso llegan intactas a las pastelerías. No se le añade ningún aditivo. Se trata de un producto directo, sin azúcar ni sabores añadidos. La variedad Villamette tiene un sabor dulce y un regusto ligeramente ácido, pero el dulzor predomina. Pero después de ser sometidas a ultracongelación, un proceso que dura varios meses, ¿qué sucede con el valor nutricional de estas frambuesas? Le preguntamos a Marie-Joseph Amiot-Carlen, especialista en vitaminas del Museo Epicurium, el único museo del mundo dedicado exclusivamente a la fruta. Las he plantado este año. La ultracongelación es un medio para estabilizar y proteger las vitaminas. El proceso realmente delicado es la descongelación. Por la textura. Durante la descongelación se produce inevitablemente una degradación, principalmente sensorial, puesto que la textura va a ser diferente. Y también se pierde una pequeña parte del producto. Cuando se descongela un alimento, siempre hay una pequeña pérdida de líquido. y en ese líquido se va a una parte de las vitaminas. De manera que, si nos comemos, por ejemplo, una mora como esta, si lo hacemos con ese líquido, será más saludable porque conservará casi todos sus componentes. Regresamos de nuevo a Serbia, donde se aprovecha hasta el mínimo resto de frambuesa. el equipo selecciona cuidadosamente los trozos de frambuesa antes de envasarlos. Estos son los fragmentos de frambuesa que se rompieron durante el primer proceso de manipulación. Están en buen estado, pero tenemos que hacer una nueva selección para obtener un producto perfectamente limpio, como un grano de arroz de calidad. Una sofisticada máquina láser permite seleccionar únicamente la fruta de mejor calidad. En esta etapa de la producción nosotros no agregamos absolutamente nada. Es natural al 100%. Como se puede apreciar son frambuesas molidas ultracongeladas. Después el proceso de producción continúa en Francia. Estas frambuesas se pueden encontrar en yogures, pasteles, gelatinas, mermeladas, compotas, en todo tipo de productos industriales con frambuesa vendidos en supermercados e hipermercados. Uno de los usos más populares de la frambuesa es la elaboración de mermeladas. Como buen producto familiar en los anuncios siempre se afirma que las mermeladas tienen un rico contenido en fruta. ¡Pla de bonfruits dedans! Para averiguar de qué están hechas realmente las mermeladas fuimos a visitar una empresa en Bourg-du-Gon, el principal departamento francés en producción de frutas. La primera sorpresa fue comprobar que los frutos utilizados por muchas empresas como esta rara vez se obtienen localmente y a menudo proceden del extranjero. Estos son fresas de España. El fruto ya está listo, es decir, ya ha sido cortado y congelado en un túnel de ultracongelación. Se trata de un proceso donde cada fruta se congela individualmente, no compactada ni aglomerada. A partir de fresas ultracongeladas de España y moras y albaricoques de Turquía e Italia, la empresa cuenta con una gama de 40 recetas diferentes cuya producción se realiza de forma ininterrumpida totalizando tres millones de tarros de mermelada al año. No podemos elaborar todos nuestros productos estacionalmente porque se acumularía demasiado trabajo en periodos como la primavera y el verano así que preferimos almacenar la materia prima congelada o esterilizada para luego procesarla gradualmente a lo largo del año. Estas ollas contienen 500 kilogramos de mermelada. Del 55 al 60% es fruta y el resto es azúcar. Casi el 40% de los azúcares que se añaden a la fruta son azúcares naturales. ¿Cuál es el nivel de azúcar aproximadamente? Esta mermelada en concreto lleva 60 gramos por cada 100 gramos 60 terrones. Tomamos una muestra de mermelada la colocamos en el prisma y miramos en el refractómetro para ver cuál es la medida y el resultado. 63. De acuerdo con las regulaciones una mermelada para llamarse mermelada debe contener 60 gramos de azúcar por cada 100 gramos de mermelada con un rango que puede ir de 55 gramos hasta 64 gramos nuestro producto debe estar en esa horquilla para llamarse mermelada por debajo de ese rango las compotas en general contienen entre 20 y 25 gramos de azúcar por cada 100 gramos Así que dependiendo de la cantidad de azúcar que se añade el mismo producto puede convertirse en compota o en mermelada La temperatura es de 101 grados estamos sometiéndolo a un proceso de evaporación para concentrar los azúcares La temperatura de la cocción y la conservación ¿tienen un efecto negativo sobre su valor nutricional? Como es obvio se produce una cierta alteración de las vitaminas y algunas de las cualidades nutricionales desaparecen durante la cocción pero lo mismo se puede decir de las mermeladas hechas en casa Si quiero tomar 5 piezas de fruta al día no me conviene tomar un frasco de mermelada No, porque el azúcar añadido no es muy conveniente para guardar la línea La etiqueta de estas mermeladas incluye el azúcar y la fruta entre sus ingredientes pero también se menciona la pectina Se trata de un aditivo natural o químico Para ayudarnos a responder a esta pregunta uno de los más antiguos productores de pectina de frutas del mundo nos abrió sus puertas Jean-Claude Francois dirige la empresa fundada por su abuelo hace un siglo La pectina es un agente espesante extraído de la pulpa de la manzana y se puede encontrar en varias recetas de frutas Esta es la presentación del producto que utilizado en dosis pequeñas nos permite dar una determinada textura Comparado con otros espesantes y gelificantes se trata de un producto natural extraído de la fruta extraído de la manzana extraído del limón tanto del limón amarillo como del limón verde y extraído de la cáscara de naranja La pectina es un agente espesante no sintético que puede sustituir a la gelatina En el laboratorio de la empresa Stefan Burr jefe de repostería y Sandrine Kauld-Pegen responsable de control de calidad ensayan con los diferentes usos de la pectina Quieren saber cómo este agente espesante natural reacciona con diferentes productos como la leche Muy metilizado muy esterificado En las mermeladas la adicción de pectina permite a los fabricantes reducir la cantidad de azúcar Sí Tiene una buena untuosidad conserva el sabor de la vainilla tiene una buena estructura tiene densidad La pectina se utiliza en muchos productos todos los postres helados elaboran a menudo a base de pectina Con pectina se hacen las jaleas de fruta las mermeladas los rellenos industriales se hacen también en parte con pectina así que realmente se utiliza de muchas maneras la consumimos a diario La pectina es un agente espesante natural que no contiene calorías Reducir los niveles de azúcar significa que el producto ya no tendrá la denominación de mermelada en lugar de eso será una mezcla de frutas un relleno de fruta o un culí según lo que queramos Primero intensificamos el sabor de la fruta y luego añadimos pectina para obtener una buena densidad y como la pectina se extrae de la fruta no supone ningún inconveniente La pectina es una fibra desde el punto de vista nutritivo no es perjudicial para la salud como no se trata de un azúcar simple no aumentará los niveles de glucemia Ahora bien de ahí a que sea beneficioso para la salud por ejemplo algunas personas utilizan la pectina para reducir el apetito se trata efectivamente de una fibra al consumirla tenemos la sensación de estar saciados porque hemos comido algo con cierta densidad es una sustancia con masa que no necesita ser digerida pasa sin problemas pero eso no significa que sea un producto nutricional Aunque la pectina puede disminuir los niveles de azúcar en algunos productos consumir demasiadas frutas procesadas puede tener consecuencias peligrosas Buenos días señora soy el doctor Avignon Solange lucha contra su exceso de peso del que culpa al consumo de fruta He ganado de 15 a 20 kilos así que tengo la sensación de que he activado realmente mi diabetes con todo ese azúcar que he ingerido ¿Cree que la fruta procesada las compotas y todo ese tipo de productos le han afectado? ¿Los toma o no los toma? Los tomo pero no me gustan demasiado llevo un paquete de compota y cuando me siento un poco hipoglucémica lo saco y me lo tomo En Europa se venden más de 100.000 toneladas de compota al año la mitad de ellas en forma de paquete Para muchos es el equivalente a comer una pieza de fruta En este anuncio un niño recoge un paquete de un manzano como si estuviera recogiendo una manzana real Sin embargo ¿es esta fruta procesada que encontramos en las compotas igual que la fruta fresca? No hay una gran diferencia sin la menor duda entre comer una fruta fresca una fruta llamémosle natural y una fruta procesada por mínima que haya sido dicha transformación los nutrientes no se conservan igual Además incluso si esta compota es baja en azúcar tiene azúcar añadido así que se aleja de la composición de la fruta natural Lo que se obtiene es un producto que ha sido filtrado y también calentado puesto que ha sido esterilizado de modo que inevitablemente se produce una modificación de la fruta Las normas que tenemos para el consumo de fruta y sus efectos positivos para la salud se refieren a la fruta la fruta como tal no a la fruta procesada Tenemos estudios que demuestran que las personas que beben más zumo de fruta tienen mayores probabilidades de desarrollar diabetes La diabetes es una enfermedad que afecta a millones de personas en Europa y la genética es a menudo un factor determinante La enfermedad de Solange no está necesariamente ligada al consumo de frutas y dulces sin embargo es necesario alertar sobre el tema El gran problema de la diabetes es que se trata de una enfermedad disfrazada y la mayoría de las veces no se siente nada Entonces ¿qué es la diabetes? Es un aumento en los niveles de azúcar en la sangre y cuando la gente tiene entre 1,30 y 1,35 gramos de azúcar en la sangre lo que llamamos glucemia en términos médicos no sienten nada pero su cuerpo se degrada más rápido sus órganos se deterioran más rápido de lo habitual lo que puede conducir a complicaciones que pueden ser muy peligrosas Oh, tengo hambre Mira, una compota Qué amables En este anuncio dirigido al público infantil las manzanas caen directamente del árbol a la cesta y en este otro las galletas se presentan en una canasta de higos como si hubiesen sido recogidas a mano Los anuncios nos prometen fruta pero venden galletas para analizar el valor nutricional de estos productos acudimos a la nutricionista Pascale Moday El figolú es un producto con menos contenido en grasa de lo que cabría pensar en cualquier caso no contiene más grasa que otros productos supuestamente dietéticos a base de ciruelas que son mucho más calóricos que el figolú de modo que no se trata de un producto desaconsejable En cuanto a este otro producto como se puede ver la fruta aparece solamente al final de la lista de ingredientes En este otro el puré de frambuesa no es el ingrediente principal puesto que los principales ingredientes son el azúcar y la harina Lo que puedo decir es que se trata simplemente de galletas galletas que llevan una especie de gelatina culis mermelada o pasta a base de fruta ¿Y qué hay de la fruta que contienen las galletas? Encontramos una pequeña fábrica que todavía hace galletas a la antigua usanza utilizando todo tipo de frutas procesadas Es un trabajo práctico Sí, exacto Jonathan Chigot el dueño de esta fábrica nos revela los secretos de su producción de galletas de frutas que lleva haciendo desde hace más de 30 años Lo que determina la calidad de un producto es la calidad de sus materias primas la concepción de la propia receta y el porcentaje de fruta que incluimos en la receta Pero las galletas se hacen principalmente de mantequilla harina y huevos Una de las galletas insignia de la fábrica va rellena con una cereza grande y no de cualquier cereza sino una cereza amarena Estos son cerezas de la Provenza que hemos cristalizado es decir le extraemos toda la humedad y le añadimos azúcar la sustituimos por azúcar Luego le añadimos un colorante natural para obtener este color oscuro muy típico y la aromatizamos añadiendole jugo de guindas amarena lo que le confiere el sabor de la cereza amarena por lo tanto es un producto natural En otras recetas se agregan diferentes frutas Aquí tenemos manzana cristalizada macerada ya en calvados Esto es cáscara de naranja cristalizada Sin olvidar el producto más popular de sus nuevas galletas pepitas de fruta Se presenta bajo esta forma pepitas de frambuesa Partiendo del puré de fruta se le añade un gelificante por lo general pectina pectina por ejemplo exacto pectina u otras sustancias espesantes que nos permiten estabilizar el producto así que en efecto se trata de una transformación industrial pero podemos decir que este producto está compuesto en un 75% de frutas auténticas de frambuesas frescas ya que está hecho a base de puré de frambuesa Luego se introduce en una máquina industrial para transformarla en cubitos lo que nos permite incorporarla a cualquier producto Tiene un sabor intenso Intenso en efecto Concentrado Absolutamente Muy dulce Muy dulce Cuando a un niño le gusta comer galletas como nutricionista recomiendo galletas a base de frutas en vez de chocolate Pero todavía deben ser consideradas golosinas y en ningún caso pueden en mi opinión reemplazar la porción de fruta recomendada por el Plan Nacional de Salud ¿Y qué hay de los yogures de fruta? ¿Son lo suficientemente nutritivos como para formar parte de una dieta saludable? Dependerá de lo que el fabricante ponga dentro Los yogures se presentan en una gran variedad de sabores La pequeña Clea está degustando unos pequeños yogures de fresa uno de los favoritos entre los niños ¿El de fresa es tu preferido? Sí Es tu preferido También me encanta el de frambuesa El de frambuesa El hecho de que fueran pequeños yogures de fresa es la razón por la que decidió comprárselos a sus hijos Porque nos gustan mucho Eso es porque les gustan porque son pequeños de colores vistosos No es solo por la fruta porque imagino que algo de fruta llevan dentro A los niños les resultan divertidos y les encantan ¿A qué sabe? Tiene un sabor un poco artificial un poco químico no tiene sabor a fruta de verdad Pero estos pequeños yogures ni siquiera se hacen con fruta De hecho los aromas artificiales que se utilizan raramente coinciden con el sabor de la fruta fresca Carolyn Cooney es especialista en psicología del consumidor y neuromarketing Organizó para nosotros una prueba de sabor que produjo algunos resultados sorprendentes Dos cucharadas de yogur aromatizado El primero es un yogur aromatizado a la fresa pero los participantes solamente verán un letrero que lo identifica como yogur número uno Nosotros sabemos que lleva el yogur número uno pero ellos obviamente no lo saben puesto que se trata de una prueba a ciegas La prueba de sabor comienza con nuestra investigadora pidiendo a un grupo de consumidores que prueben distintos yogures sin una referencia visual Por el aroma no consigo distinguir el sabor Diría que tiene un ligero sabor a limón vainilla No consigo definirlo ni por el olor ni por el sabor Siéntense por favor tomen una silla Señora el primer yogur que probó era de frambuesa pero usted indicó fresa Ah sí Señor en el tercer yogur de su prueba a ciegas tenía usted un yogur de fresa y nos indicó albaricoque Hemos visto que les resulta muy difícil identificar el sabor de la fruta cuando se someten a una prueba a ciegas lo que confirma nuestra hipótesis En la prueba número seis probó usted un yogur etiquetado como albaricoque Sí Pero en realidad era de melocotón Le aseguro que sabía albaricoque Se equivocó también Se lo puedo confirmar Lo que esto nos indica sobre nuestros hábitos de consumo es que cuando nos enfrentamos a la elección de un producto activamos en nuestra memoria todo lo que sabemos sobre ese producto y está vinculado también a lo que viene comercializado y etiquetado en el producto Suelen llevar fotos de fruta y todo está organizado para condicionarnos aunque ya me entiende En cierto modo es una forma de engaño El hecho de incluir una imagen visual de la fruta en el envase de yogur tal como hemos probado aquí activará en la mente de los consumidores sus propias representaciones de esa fruta lo que después influirá en la elección a la hora de comprar uno u otro producto Cuando compramos un yogur con fruta en el envase ¿Cómo sabemos si realmente contiene fruta? Familias rurales es una asociación de consumidores con más de 100.000 miembros Luchan contra los llamados impostores de la fruta las marcas de yogur que venden yogures de frutas con muy poco contenido en fruta La diferencia entre un producto que muestra una fotografía de fruta y otro que solo muestra un dibujo es que en el producto donde aparece una fotografía real en principio podemos estar seguros de encontrar algo de fruta pero si se trata de un dibujo tendremos que revisar los ingredientes pero en principio no contendrá fruta y a menudo solo contendrá un sabor añadido En las estanterías de los supermercados los envases de yogur minimizan sus ingredientes lácteos mientras destacan su contenido en fruta Algunos prometen incluso dos piezas de fruta en cada envase un dato que no ayuda mucho al consumidor Así que en ese paquete si confiamos en lo que lleva escrito ¿cuántas piezas de fruta habría? Estaríamos comiendo ocho piezas de fruta ocho piezas si nos comiéramos los cuatro yogures Depende del tamaño de las nectarinas pero yo diría que hay más yogur que nectarinas lo que demuestra que no hay dos piezas ¿Dos nectarinas y dos albaricoques? Bien La verdad no entiendo cómo han podido meter dos nectarinas en un producto que solo tiene un 10% de nectarina Como consumidor si llevara dos nectarinas con tres yogures al día tendría suficiente Ya habría tomado mis cinco frutas o verduras al día Nos pusimos en contacto con la marca de yogur pero como era de esperar fueron incapaces de explicar cómo pueden entrar dos nectarinas con 135 gramos cada una en un envase de 125 gramos de yogur No creo que haya dos nectarinas ni siquiera una Como consumidores ya va siendo hora de que abramos los ojos a la farsa de la fruta fresca que nos rodea La industria alimentaria quiere que creamos que la fruta procesada y la fruta fresca son la misma cosa Pero los fabricantes y expertos en salud le dirán que los populares aperitivos de frutas carecen de las vitaminas y nutrientes que necesitamos para mantener una buena salud Desde zumos de frutas y yogures hasta compotas mermeladas y aperitivos de frutas nada es comparable a una buena fruta fresca cogida a mano Ya está ahora se lo tiene que comer Fíjate ahora me lo tengo que comer Fíjate 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 Fíjate